El carrito bercero. Expendio de letras. Hola, en este carrito bercero... Si alguien viene y te dice que los problemas de los artistas con el alcohol y sus adicciones suman, no les creas. Esto se trata de esfuerzo, constancia y, por supuesto, caliento. Bueno, aunque a veces no tanto. Hoy vamos con Charles Bukowski. Yo de esto no sé nada, no sé qué estoy haciendo acá. Supongo que estoy molestando, pero sí puedo recomendarte a Bukowski. Está buenísimo, es fácil, bastante reo, pero corto, simple y no sabes qué entretenido. Bueno, es un alemán, pero que en realidad se desarrolló en Estados Unidos, en Los Ángeles. Viste que por acá, en Latinoamérica, en una época está de moda lo del realismo mágico. Bueno, este es el rey del realismo sucio. Murió hace poco, en el 94. En su lápida, en lugar de tener una inscripción así, tipo Borges, viste, que quiso que le pongan algo en un idioma sajón, simplemente dice Don't Try. No lo intentes. Bueno, ilustramos con gente que tal vez pueda hacerle honor a Bukowski. Modigliani, Amadeo Modigliani. Si el nombre te suena italiano es porque era italiano. Pero vivía en París cuando coincidieron casi todos los más grandes artistas a principios del siglo XX. Se dedicó sobre todo a hacer retratos y desnudos con las caras alargadas. Precioso. El muchacho también tenía ciertos problemitas con el alcohol y otras cuestiones, así como Bukowski. Todo lo contrario al más marquetinero de los artistas de su época y tal vez de todas las épocas. A Picasso. Ves que no tenés que seguir los ejemplos de esta gente. Se murió a los 35 años y nadie le dio bola hasta después de morir. Precioso lo que hacía. Bueno, nada que ver con todo esto, también ilustramos con el flaco Vega. Oscar Vega. Algunas características distintivas de Vega con respecto a Bukowski y a Modigliani. La obra no deja de ser una obra mía. Bueno, por un lado que es sudamericano. Para ser más preciso, Rosarino. Que está vivo y por lo tanto sigue pintando, creando y también participando en muchas producciones cinematográficas. Pero sobre todo, que le gusta enseñar. Podés rastrearlo en grandes universidades o pequeños talleres. Casi siempre anda orillando el río Paraná. Y puedo asegurar también un poco callejero. Este... Y bueno, básicamente es eso. Vamos. Bukowski, Modigliani y el flaco Vega. Sí, sí. De Charles Bukowski. Cuando Dios creó el amor no ayudó mucho. Cuando Dios creó a los perros no ayudó a los perros. Cuando Dios creó las plantas no fue muy original. Cuando Dios creó el odio, tuvimos algo útil. Cuando Dios me creó a mí, bueno, me creó a mí. Cuando Dios creó al mono estaba dormido. Cuando creó a la jirafa estaba borracho. Cuando creó las drogas estaba drogado. Y cuando creó el suicidio estaba deprimido. Cuando te creó a ti durmiendo en la cama, sabía lo que hacía. Estaba borracho y drogado. Y creó las montañas y el mar y el fuego al mismo tiempo. Cometió algunos errores. Pero cuando te creó a ti durmiendo en la cama, se derramó sobre su bendito universo. El carrito versero. Expendio. De letras. Como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces. De letras. El carrito. El carrito. El carrito. El carrito. El carrito. El carrito. Seguir a ti durmiendo. Gracias por ver el video